No, aquí a nosotros no, no, pero que a nosotros no, a nosotros no, a mí no me hagas una foto porque no me da la gana, te la quito, y otra, que a mí no me hagas una foto que te la rompo, idiota, que no me hagas una foto a mí, pero que no me hagas una foto, que te vayas por ahí, estoy en la calle, tiene algún problema, el problema no lo tienes tú, vete a buscar los mosos, pero que no me hagas una foto te digo, porque no me salen los mojones que me hagas una foto a mí. ¡Bien!